Bien, vamos a hablar de una visita que tendrá la ciudad de Rosario, concretamente el próximo 9 en el Teatro del Círculo. Una visita privilegio, por cierto, que es un privilegio, la presentación de uno de los grandes nombres en la historia del rock progresivo. Yetro Tull estará por primera vez en Rosario. Viene asiduamente a la Argentina, pero nunca había llegado, nunca había venido hasta la ciudad de Rosario. En esta oportunidad, Ian Anderson con sus muchachos. De los originales, realmente de los originales, de aquellos que arrancaron sobre finales de la década de 60, hay solamente, está llanando eso que es el compositor, arreglador, productor, flautista, guitarrista, cantante, compositor, bueno, todo eso. Y el guitarrista, el resto han ido mutando en las distintas etapas. De hecho, es la única banda de lo que se puede llamar el histórico rock progresivo que aún sigue en pie dando giras y grabando conciertos. Lo que va a venir a hacer a Rosario es presentar Zika Sepulik, que es aquel disco que hicieron en el año 1972. Fue un disco con una sola canción, lo suficientemente larga como para ocupar dos lados de un disco, de un viejo disco non-play. Así estaba dividida esa única canción. Era una obra conceptual, por cierto. Aquel disco y Aqualum, sin lugar a dudas, del 71, fueron las obras históricamente más reconocidas de esta agrupación que, insisto, asiduamente visita a la Argentina y que ahora, por primera vez, el próximo 9, pisará suelo rosarino. Será en el teatro, el círculo, obviamente las entradas ya están disponibles. La doer and the thinker, no allowance for the others. The failing light illuminates, the mercenaries creaks. The home fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The horses standing, they're warmer and plouting, in the sharp and frosty morning of the...